bienvenidos amantes de la cripta el día de hoy les voy a enseñar un juego que ha salido hace no mucho tiempo que es poker go de gala games donde no necesitas tener ningún tipo de inversión sino jugar libremente al póker si es que te gusta el póker y donde ganarás ciertos tickets que te podrán dar el chance de entrar en sorteos donde podrás ganar gala top obviamente esto no te garantiza al 100% que vayas a ganar algo y lo mejor es que no necesito hacer una inversión no estoy apostando ni viene tener al juez les mandará un tutorial rapidísimo y luego te enseñará los diferentes tipos de juegos y abrirá el del world este por ejemplo es el primer día que abro y le damos a clay tengo mi primer ticket totalmente gratis y sin haber jugado ya tengo 11.200 estas fichas son las que apostaremos en el juego y la que nos dará estos dos donde también habrá un leaderboard y ciertos retos que podremos hacer hay cash game en la que jugamos con esto quick play totalmente gratis para practicar este que es estilo tournament el shop que nos envía acá para poder comprar ciertas cosas y es que queremos vernos diferentes dentro del juego y para tener también muchas más monedas y participar de esto se basa en la economía del juego normales cada 24 horas se te reinicien los 5.000 de esto y como puedes verlo en el mismo browser simplemente tienes que tener tu cuenta de gala entrar a la sección de juegos buscar el poké go play y darle a play acá va a pedir de nuevo que me identifique pero yo lo tengo abierto y eso es simplemente esto acá podemos ver el global leaderboard donde yo estoy puesto 177 con sólo haber ingresado al juego que obviamente tengo muy poquito oro cada entrada está también 500 de oro y si le damos acá podremos hacer los cambios correspondientes para participar de alguno de estos por ejemplo en este caso podemos entrar con un ticket acá y el precio total de la pool es de 350.000 gala donde un poco más de cinco días estas otras que están disponibles en más tiempo si se te acaba esto no te preocupes recuerda que cada 24 reiniciarse tus 5.000 iniciales y es que lo pierdo y acá te dice el mínimo de apuesta y el máximo de apuesta entonces voy a entrar con el mínimo para jugar una pero no debo confiar y 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